Capítulo 1 Una palabra oculta Soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase de apenas dos palabras. Soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. El cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza de la prisión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Sanctus, un diácono de Viena. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era imperterrita. Soy cristiano. Soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la iglesia, Sanctus, se ciñó a sí mismo contra sus acusadores con tal firmeza que ni siquiera habría dicho su nombre, la nación o ciudad a la que pertenecía. Si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas, soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución, se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento, pero, como narra Eusebio, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constante durante todo su sufrimiento, soy cristiano. Para Sanctus, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por ello no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano y esa designación definía todo sobre él. Esta misma perspectiva la compartieron otros incontables cristianos de la iglesia primitiva. Esto los incitó como testigos, fortaleció su resolución y confundió sus oponentes. Cuando los arrestaban, estos creyentes osados confiadamente podrían responder como lo hizo Sanctus, con una aseveración sucinta de su lealtad a Cristo. Como explicó un historiador sobre los primeros mártires, ellos responderían a todas las preguntas sobre ellos con la respuesta corta pero abarcadora, soy cristiano. Una y otra vez causaban no poca confusión a sus jueces por la pertinacia con la cual se adherían a esta breve profesión de fe. La pregunta se repetía, ¿Quién eres? Y ellos respondían, ya he dicho que soy cristiano. ¿Y quién dice esto por ende ha nombrado su país, su familia, su profesión y todos los demás? Seguir a Jesús era la suma de toda su existencia. En el momento en que la vida misma pendía de un hilo, nada importaba más excepto identificarse ellos mismos con él. Para estos creyentes fieles, el nombre cristiano era mucho más que una mera designación religiosa. Esto definía todo acerca de ellos, incluyendo cómo se veían a sí mismos y al mundo a su alrededor. El sello enfatizaba su amor por el Mesías crucificado junto a su disposición a seguirle sin importar el costo. Esto hablaba de la transformación total que Dios había producido en sus corazones y daba fe de la realidad de que en él se habían renovado completamente. Ellos habían muerto a su antiguo modo de vida, habiendo nacido nuevamente en la familia de Dios. Cristiano no era simplemente un título sino una forma completamente nueva de pensamiento, una que tenía serias implicaciones por cómo vivían y finalmente cómo morían. ¿Qué significa ser cristiano? Los primeros mártires tenían muy claro lo que significaba ser cristiano. Sin embargo, pregunte hoy lo que significa y probablemente va a recibir una variedad de respuestas. Aún de aquellos que se identifican con este sello. Para algunos, ser cristiano es primariamente cultural y tradicional, un título nominal heredado de una generación previa, el afecto neto que implica evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a la iglesia. Para otros, ser cristiano es principalmente algo político, una búsqueda para defender valores morales en la plaza pública o quizá para preservar aquellos valores por medio del distanciamiento. No obstante, muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa pasada, una creencia general en Jesús o un deseo por ser una persona buena. Sin embargo, todo esto cae lamentablemente muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano desde la perspectiva bíblica. Es interesante ver que a los seguidores de Jesucristo no se les llamó cristianos hasta después de 10 o 15 años del inicio de la iglesia. Antes de ese tiempo, a ellos sencillamente se les conocía como discípulos, hermanos, creyentes, santos y seguidores del camino, título derivado de la referencia de Cristo a sí mismo en San Juan 14.6 Como yo soy el camino y la verdad y la vida. De acuerdo con Hechos 16.26, fue en Antioquía de Siria que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez y desde entonces les quedó el mote. Inicialmente, el nombre lo acuñaron los incrédulos como un intento por ridiculizar a aquellos que seguían a un Cristo crucificado. Sin embargo, lo que comenzó como un ridículo pronto se convirtió en una insignia de honor. Que a alguien le llamaran cristiano en griego cristianoi era que le identificaban como discípulo de Jesucristo y lo asociaban con él como su seguidor. De modo similar, los de la familia de César se referían a ellos mismos como Caixaria Noi, aquellos de César. Con el objetivo de mostrar su lealtad profunda al emperador romano, a diferencia de que los cristianos en cambio no daban su lealtad suprema a Roma o a cualquier otro poder terrenal, sino que toda su dedicación y adoración estaban solamente reservadas para Jesucristo. Por esto, ser cristiano en el sentido real del término es ser seguidor incondicional de Cristo. Como dijo el mismo Señor en San Juan 10.27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El nombre sugiere mucho más que una asociación superficial con Cristo. En lugar de ello, demanda un afecto profundo por él, lealtad a él y sumisión a su palabra. En el aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. San Juan 15.14 Antes dijo a las multitudes que se agrupaban para escucharlo, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8.31 Y en otro lugar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9.23 Cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal misma, se simiente en Jesucristo porque no hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo. Él es tanto nuestro salvador como nuestro soberano y nuestras vidas se centran en agradarlo a él. Profesar el título, es decir, con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Una palabra que cambia todo Desde su aparición en Antioquía, el término cristiano se ha convertido en el sello predominante de aquellos que siguen a Jesús. Es una designación apropiada, pues se enfoca justamente en el protagonista principal de nuestra fe, Jesucristo. A pesar de eso, irónicamente la palabra misma solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento, dos en el Libro de Hechos y una en 1 Pedro 4.16 En adición al nombre cristiano, la Biblia utiliza una serie de otros términos para identificar a los seguidores de Jesús. La Escritura nos describe como forasteros y extranjeros de Dios, ciudadanos del cielo y luces para el mundo. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, miembros de su cuerpo y oveja de su rebaño, embajadores a su servicio y amigos alrededor de su mesa. Se nos llama a competir como atletas, a luchar como soldados, a permanecer como ramas en una vid y hasta desear su palabra como los niños recién nacidos, anhelan la leche. Todas estas descripciones, cada una en su forma propia y única, nos ayudan a entender lo que significa ser cristiano. No obstante, la Biblia utiliza una metáfora con más frecuencia que cualquiera de estas. Es una descripción verbal vívida que quizá usted no espera, pero es absolutamente crucial para entender lo que significa seguir a Jesús. Es la imagen de un esclavo. Una y otra vez de las páginas de la Escritura se hace referencia a los creyentes como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. De hecho, considerando lo que el mundo exterior los llamó cristianos, los primeros creyentes reiteradamente se referían a sí mismo en el Nuevo Testamento como los esclavos del Señor. Para ellos, ambas ideas eran sinónimas. Ser cristiano era ser esclavo de Cristo. La historia de los mártires confirma que esto es precisamente lo que ellos quisieron decir cuando declararon a sus perseguidores. Yo soy cristiano. Las autoridades romanas, por ejemplo, encarcelaron y torturaron a un joven llamado Adpianus. Durante su juicio, él solo habría de responder que era esclavo de Cristo. Por tanto, se le sentenció finalmente a muerte y murió ahogado en el mar. Su lealtad al Señor nunca flaqueó. Otros de los primeros mártires respondieron de manera similar. Si consentían, en ampliar sus respuestas, el asombro de los magistrados se hacía mayor, pues parecían hablar enigmas insolubles. Yo soy esclavo de César, decían, pero un cristiano que ha recibido su libertad de Cristo mismo, o viceversa, soy un hombre libre, esclavo de Cristo. Por esto, a veces ocurría que era necesario buscar al oficial apropiado, el curator Sibiat Tatis, para constatar la verdad sobre su condición civil. Sin embargo, lo que probaba ser confuso para las autoridades romanas tenía sentido perfecto para los mártires de la iglesia primitiva. Su identidad propia se había redefinido radicalmente por el Evangelio. Ya fueran libres o esclavos en esta vida, a todos ellos se les había liberado del pecado. Por tanto, al ser comprados por precio, todos habían llegado a ser esclavos de Cristo. Eso es lo que significa ser un cristiano. El Nuevo Testamento refleja esta perspectiva ordenando a los creyentes a someterse a Cristo completamente y no solo como siervos contratados o empleados espirituales, sino como quienes pertenecen por entero a Él. Se nos pide obedecerlo sin preguntas y seguirlo sin reclamos. Jesucristo es nuestro amo, un hecho que reconocemos cada vez que lo llamamos Señor. Somos sus esclavos, llamados para obedecerlo y honrarlo humilde e incondicionalmente. Hoy en las iglesias no escuchamos mucho acerca de este concepto. En el cristianismo contemporáneo se habla de cualquier cosa menos de la terminología esclavo. Se habla del éxito de la salud, de las riquezas, de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad. Con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sean todo lo que ellos quieren ser, que quiere que cumplan cada deseo, esperanza o sueño, la ambición personal, la realización personal, la gratificación personal. Todo esto ha llegado a ser parte del lenguaje del cristianismo evangélico y parte de lo que significa tener una relación personal con Jesucristo. En lugar de enseñar el evangelio del Nuevo Testamento donde se llaman los pecadores a someterse a Cristo, el mensaje contemporáneo es exactamente lo opuesto. Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos. Equiparándolo a un ayudante personal o un entrenador particular, muchos asistentes a las iglesias hablan de un salvador personal que está deseoso de cumplir sus peticiones y ayudarlos en sus esfuerzos de autosatisfacción o logros personales. La comprensión del Nuevo Testamento acerca de la relación del creyente con Cristo no podría ser más opuesta. Él es el amo y dueño. Nosotros somos su posesión. Él es el Rey, el Señor y el Hijo de Dios. Nosotros somos sus objetos y sus subordinados. En una palabra nosotros somos sus esclavos. Perdido en la traducción. La descripción bíblica que prevalece sobre la relación del cristiano con Jesucristo es la de esclavo, amo. No obstante, no la verá si hace una lectura superficial a través de su Nuevo Testamento en español. La razón de ello es tan simple como chocante. En casi todas las versiones al español la palabra griega para esclavo ha sido encubierta por una tradición incorrecta. Vayamos tanto a la versión Reina Valera revisada en 1960 como a la de 1909 que la precedió. Aunque la palabra esclavo doulos en griego aparece 124 veces en el texto original, solo una vez está correctamente traducida en la versión Reina Valera de 1960. Muchas de nuestras traducciones modernas apenas lo hacen un poco mejor, casi pareciera una conspiración. En vez de traducir doulos como esclavo, las traducciones coherentes usan en su lugar la palabra siervo. Irónicamente, el idioma griego tiene al menos media docena de palabras que pueden significar siervo. La palabra doulos no es una de ellas. Siempre que se utiliza tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura secular griega significa esclavo solamente. Atendiendo al diccionario teológico del Nuevo Testamento, la autoridad principal en cuanto al significado de los términos griegos en la escritura, la palabra doulos se utiliza exclusivamente ya sea para describir el estatus de un esclavo o una actitud que se corresponde con la de un esclavo. Tal diccionario continúa haciendo notar que el significado es tan inequívoco y tan autónomo que es superfluo dar ejemplos de términos individuales o tratar la historia del grupo. El énfasis aquí siempre está en sirviendo como esclavo. Por consiguiente, tenemos un servicio que no es una cuestión de opción para aquel que lo hace el cual tiene que realizarlo sea que le guste o no, pues está sujeto como esclavo a una voluntad ajena a la de su dueño. El término acentúa la dependencia del esclavo a su señor. Aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen, los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajar y qué hacen. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por su parte, no tienen ni libertad ni autonomía ni derechos. En el mundo greco-romano a los esclavos se les consideraba propiedad al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Ser el esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Entonces, ¿por qué las traducciones modernas coherentemente tradujeron incorrectamente doulos cuando su significado en griego es inequívoco? Hay al menos dos respuestas a esta pregunta. Primero, dado los estigmas conectados a la esclavitud en la sociedad occidental, los traductores comprensiblemente habrían querido evitar cualquier asociación entre la enseñanza bíblica y la trata de esclavos del imperio inglés y la era colonial. Para el lector promedio, hoy la palabra esclavo no evoca imágenes de la sociedad greco-romana, más bien representa un sistema injusto de opresión que finalmente terminó por medio de la ley parlamentaria en Inglaterra y de la guerra civil en Estados Unidos. Con el objetivo de evitar ambas confusiones potenciales y las imágenes negativas, los traductores modernos han reemplazado del vocablo esclavo con el término siervo. Segundo, desde una perspectiva histórica, a finales de la época medieval, era común traducir doulos con la palabra servus del latín. Algunas de las traducciones más antiguas al español influenciadas por la versión latina de la Biblia traducían doulos como siervo, pues era una traducción más natural de servus. En adición a esto, el término esclavo en la Inglaterra del siglo XVI generalmente representaba a alguien en cadenas físicas o en prisión, ya que esto es muy diferente de la idea greco-romana de esclavitud. Los traductores de las primeras versiones al español optaron por una palabra con la que se sentían mejor representada la esclavitud greco-romana en su cultura. Esa palabra fue siervo. Estas primeras traducciones continúan teniendo un impacto significativo en las versiones modernas al español. No obstante, cualquiera que sea el razonamiento detrás del cambio, algo significativo se pierde en la traducción cuando doulos se interpreta como siervo en lugar de esclavo. El evangelio no es una simple invitación a ser un asociado de Cristo, es un mandato a convertirse en su esclavo. redescubrimiento de esta palabra. El énfasis de la Biblia en la esclavitud respecto a Dios se pierde desde las páginas de la mayoría de las traducciones al español. No obstante, eso que está oculto en nuestras versiones modernas fue una verdad central para los apóstoles y las generaciones de creyentes que vinieron después de ellos. Los lectores cristianos antiguos como Ignacio que murió alrededor del 110 después de Cristo y sus colegas se vieron a sí mismos como esclavos compañeros de Cristo. Policarpo del 69 al 155 instruyó a los filipenses amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y verdad. El pastor de Hermas escrito en el siglo II advierte a sus lectores que hay muchas obras malvadas de las cuales el esclavo de Dios debe abstenerse. El escritor del siglo IV conocido como Ambrosia Esther explicó que aquel que es libre de la ley mosaica muere y vive para Dios convirtiéndose en un esclavo adquirido por Cristo. Agustín del 354 al 430 simplemente hizo a su congregación esta pregunta retórica ¿no merece tu señor tenerte como su esclavo confiable? En algún otro lugar él reprendió aquello que exhibieran orgullo tonto. Tú eres una criatura agradece al señor que eres un esclavo no menosprecies al amo. el antiguo expositor bíblico Juan Crisóstomo 347 al 407 confortó a aquellos que estaban en cautivario físico con estas palabras en las cosas que se refieren a Cristo ambos esclavos y amos son iguales y así como eres esclavo de Cristo así también lo es tu amo. Incluso en la historia más reciente a pesar de la confusión causada por las traducciones al español eruditos destacados y pastores han reconocido la realidad de este concepto vital. Ponga atención a las palabras de Charles Spurio el gran predicador inglés del siglo 19 donde nuestra autorizada versión delicadamente pone siervo en realidad es esclavo atado los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo comprados por él propiedad de él completamente a su disposición Pablo fue aún más lejos como para regocijarse de tener las marcas del sello de su amo en él y clama no permitas a ningún hombre que me angustie porque llevo en mi cuerpo las marcas del señor Jesús este fue el final de todo el debate él era del señor y las marcas de los azotes los palos y las piedras eran la flecha extensa del rey que marcó el cuerpo de Pablo como propiedad de Jesús el señor ahora si los santos de tiempos antiguos se gloriaron en obedecer a Cristo oro porque usted y yo podamos sentir que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro señor el pastor escocés Alexander McLaren un contemporáneo de Spurgeon se hizo eco de estas mismas verdades la posición real entonces para un hombre es ser esclavo de Dios su misión absoluta obediencia incondicional en la parte de esclavo y en la parte de amo dominio completo el derecho a la vida y a la muerte el derecho a disponer de todas las pertenencias el derecho a proferir mandamientos sin una razón el derecho a esperar que esos mandamientos se cumplan sin vacilar rápida estricta y totalmente estas cosas son inherentes a nuestra relación con Dios bendito es el hombre que ha aprendido lo que ellos hacen y lo que ha aceptado como su gloria más alta y la seguridad de su vida sumamente bendecida para los hermanos tal sumisión absoluta e incondicional la fusión y absorción de mi propia voluntad en su voluntad es el secreto de todo lo que hace la madurez gloriosa grande y feliz en el nuevo testamento estos nombres de esclavo y dueño se transfieren a los cristianos y a Cristo como lo hicieron tan abundantemente claro estas voces de la historia de la iglesia nuestra esclavitud a Cristo tiene implicaciones radicales por como pensamos y vivimos si nos ha comprado con un precio pertenecemos a Cristo somos parte de un pueblo para su posesión propia el entendimiento de esto cambia todo acerca de nosotros comenzando por nuestras perspectivas y nuestras prioridades el cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a mi vida más bien es dedicarme yo mismo por completo a él sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo esto demanda la muerte propia y a seguir al amo sin importar el costo en otras palabras ser cristiano es ser esclavo de Cristo en las páginas que siguen examinaremos la abismal profundidad de esta palabra oculta y en el proceso descubriremos el cambio de vida que hace que siguen en las páginas que siguen de la mano